Mañana me iré Amor mío, qué triste estaré Me digo, mañana me iré Amor mío, pero esta noche Pero esta noche la paso contigo Te voy a dar todo mi amor Te voy a dar mi corazón Te besaré sin compasión Tú me darás solo pasión Te amo y me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar todo mi amor Te voy a dar mi corazón Te besaré sin compasión Tú me darás solo pasión Te amo y me iré Amor mío Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar todo mi amor Te voy a dar todo mi amor